Escuchemos el alegre cantar de los elementales que al planeta dan Escuchemos el alegre cantar que los elementales a la tierra dan Los silfos lo hacen al viento silbar, las ondinas en ríos, la lluvia y el mar Los graciosos diomos alegres estar, pues flores y frutos a la tierra dan Escuchemos el alegre cantar de los elementales que al planeta dan Escuchemos el alegre cantar que los elementales a la tierra dan Elevemos un canto de gratitud, con entusiasmo en el corazón Y las alamandas felices serán, porque en el fuego presente es estar Escuchemos el alegre cantar de los elementales que al planeta dan Escuchemos el alegre cantar de los elementales que a la tierra dan Amor, amor